Hola, mi nombre es DOSER, y soy el archivillano de Mario y de Luigi, así que espero que tu no seas amigo de ellos. Dime, ¿cómo te llamas? ¡Mucho gusto! ¿Y cuántos años tienes? Ok, de acuerdo. Y dime, ¿sabes dónde está Mario? No, porque lo estoy buscando. Quiero derrotarlo y alcanzarlo algún día. Y si lo llego a ver, lo alcanzaré y le tiraré mi llama de fuego. ¡Observa! ¡Ja! Y además no puede escapar de mí, porque con mi super auto veloz, alcanzo por donde quiera esconderse. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, voy a seguir buscándolo, a Mario o a Luigi. Si lo sigas a ver, por favor, avísame. ¡Aaah! ¡Los quiero derrotar! ¡Los vemos! ¡Gracias por llamarme! ¡Adiós!